Hola Master de Corazón, te invito a suscribirte y compartir el video con tus amigos si no con tu like es suficiente jaja por tu atención, gracias. Tipos de jugadores en Free Fight Parte 2. El men que ganó la partida con 0 kills. El men que no ayuda en los enfrentamientos. Sin nada que hacer hijo de esa chingada madre. El que estaba cerca de llegar a heroico pero lo mataron cayendo. ¡Noooo! 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 Tú cuando te mata un hacker. El último de la escuadra escapando para salvar los puntos. Cuando haces un amigo en el lobby pero lo matas. ¡Tío! Garena reciclando skins. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? El que no hizo nada pero igual va por el loot. Las pibas cuando las bajan. Tú cuando encuentras al que mató a tu dúo. Los pibes cuando los matan. ¡Pero por qué hijo de su puta madre si traigo chaleco al 4! ¿Eso qué pinche morro meco a la verga? Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete y comenta. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.